La Colonia de Vacaciones 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 chicos y adultos o algo así no me acuerdo bien los números en este momento pero sí, fue un éxito desde las clases de natación y la colonia por supuesto era una necesidad que teníamos dentro de lo que era el club y bueno, yo creo que las expectativas se cumplieron en lo que nosotros nos habíamos propuesto Leticia, las edades las edades de la colonia es egresados del jardín de infantes egresados del jardín de infantes hasta egresados de la escuela primaria esas son las edades de colonia por ahí hay algunos padres que van y te preguntan pero el mío todavía no cumplió los seis o el mío tiene cinco, por eso nosotros al poner son egresados de jardín, ya entran en la colonia, porque viste, si no tenés que poner por categoría o por año de nacimiento me parece que por ahí también quedamos mal, porque si hay uno que nació en el, vamos a poner en el 2000 y el otro en el 2019 en el 2020 y 2019 son días entonces no ponemos, egresados del jardín son todos los que entran a la colonia y hasta los que son egresados de primaria nosotros hay chicos que por ahí quieren ir, que están en primer año de secundaria no les cerramos las puertas si quieren ir, van porque los chicos más grandes son los que menos cantidad tenemos la cantidad de egresados del jardín primero, segundo y tercer grado de primaria son los grupos más numerosos pero a veces a lo mejor Leti, perdón son los más importantes porque lo que tienen que empezar ya sabiendo las bases de moverse dentro del agua si, si desde ya que son los grupos más importantes pero aquel chico que terminó el año pasado la primaria está en primer año de secundaria si, no cortarle de golpe y quiere ir no es que no lo vamos a permitir sí, desde ya que les vamos a permitir que vayan porque son los grupos que por ahí son más avanzados que es donde menos cantidad de chicos tenemos la idea es que todos participen por eso el año pasado hicimos en lo que era natación adultos pero este año vamos a incluir aquellos jóvenes que a lo mejor no tienen la enseñanza de natación realmente bien adaptada que si quieren ir a hacer natación puedan hacerlo también en los horarios de adultos eso sería el mismo equipo de trabajo de los chicos estaría con los adultos ah si, si el equipo de trabajo es el mismo nosotros ya tenemos el club ya cuenta con un guardavida que sigue trabajando en lo que respecta a lo que es la pileta y el mismo el guardavida de la pileta es el guardavida de la pileta y el mismo guardavida es el que nos va a cubrir la parte de colonia esos son acuerdos que hace la comisión directiva del club pero bueno nosotros lo que pedimos es la gente yo por ahí lo que en cuanto al equipo de trabajo de colonia y de natación es el que se hizo el año pasado y bueno y los chicos quedaron muy conformes que eso también es importante o sea el equipo de trabajo y hasta ahora todos con muchísimas ganas de seguir ¿qué día arrancaría? el primer día abril de enero hasta mediados de febrero la colonia es un mes y medio ¿por qué es un mes y medio? porque nosotros consideramos que los chicos por ahí también tanto los chicos como los profes necesitan también en unos días si nosotros arrancamos de enero hasta fines de febrero el chico termina la colonia y arranca las clases y los profes no tienen algo para la familia claro los profes no tienen tampoco aunque sea una semanita de tener la libertad porque nosotros lo que exigimos es que los profes en lo posible ese mes y medio estén dedicados para el club esa es una exigencia en la cual el año pasado no pudimos contratar a algunos profes porque nos habían sacado las vacaciones en enero y bueno lamentablemente es una decisión que se había tomado así que bueno creo que para toda la gente que se quiera acercar al club está disponible ya hay inscriptos ya hay inscriptos ya esta semana se abrió no la hicimos el lunes por el tiempo porque realmente estaba feo pero ya a partir del martes empezamos con inscripción hay un montón de chicos que se han anotado hay gente que va a consultar que me parece bárbaro o va a preguntar sobre los medios de los medios de pago por eso aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan que la gente se acerque si que tiene la posibilidad que no tiene que pagar el contado no 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 por eso nosotros dijimos desde ahora noviembre bueno ya estamos en noviembre noviembre y diciembre tienen dos meses para poder para poder hacer el pago hay precios especiales a los hermanos o sea si son dos hay un precio son tres hay otro precio o sea se va teniendo el grupo familiar se va tomando en cuenta claro y bueno es lo que tratamos de hacer las clases de natación también como se financia la colonia se puede financiar las clases de natación que siempre son muchos más baratos en la colonia lo que se les da aparte de estos tres días de colonia se les entrega una remera a cada uno de los colonos la indumentaria la indumentaria y la temporada de pileta la temporada de pileta también ya abrió hace la temporada de pileta abrió ya hace 20 días atrás creo se promocionaron los planes de familia planes de familia que creo que están 6 mil pesos en tres cuotas y para aquellos que tienen chicos jugando en el club hay un plan especial este año se le da la temporada gratis a los chicos que están representando el club enales o sea una ventaja para que jugador de club todo lo que es inferiores de fútbol inferiores no tiene costo inferiores de hockey tenis y rugby bueno realmente importante porque es un número grande si si bueno por eso se promocionaron estos grupos familiares y se da en tres cuotas para que la gente se acerca lo pueda pagar y bueno la idea es que la gente concurra a la pileta que los chicos lleven a su familia yo creo que está todo encaminado para que la pileta esté en perfectas condiciones el año pasado se hizo toda una reparación nueva de lo que es el filtrado si estuve dialogando con el gente que lo manejaba que trabaja toda la noche el filtrado me decía ahora viste se van a evitar muchas cosas así que bueno ya está todo porque la comisión directiva ya ya puso en marcha todo lo que es la limpieza de la pileta y el pintado y bueno ya tienen el cloro tienen todo como para que si todo nos acompaña la primera semana de diciembre ya estaría con perspectiva a habilitarse ya está la gente que va a trabajar en la cantina que es otra de las cosas tenemos la gente o sea la idea era ofrecérsela a alguien del club bueno este año la cantina la tomaron las chicas que están que se llaman las tercas pero bueno lo hacen en forma particular para ellas que es Victoria Lovenino creo que van a estar en buenas manos porque son las que hacen cuando están jugando a los tercos las que venden si, si son las chicas que son emprendedoras que trabajan un montón aparte ya tuvimos una reunión con ellas y tienen muchas ganas de ofrecerle cosas a la gente del Arenales como así también organizar alguna cena o lo que sea para poder atender a los asociados del club obvio que no te lo dije ni se lo dije a ninguno pero una de las condiciones que exigimos en el club Arenales es que para todo este tipo de actividades tanto colonia jugar ir a hacer algún deporte la gente sea asociada del club exacto es lo mínimo que tiene que ser me parece la cota es mínima es mínima porque realmente mujeres 50 pesos por mes y 60 en varones creo que todo el mundo sabe de las instalaciones en las que contamos hoy el Arenales Fútbol Club te brinda desde un gimnasio hasta un predio como la cancha de fútbol bueno la parte de las parrillas el parque la cancha auxiliar también la cancha auxiliar por eso el predio que nosotros lo llamamos hoy hasta no tenemos baños de edificio pero tenemos baños químicos que la Mutual gracias a la Mutual también con el aporte que nos hace se pueden ir cumpliendo todas las expectativas si si recordemos que obviamente está todo el apoyo de la Mutual dado en todo esto si si ellos siempre están a a la espalda del club apoyando en todo lo que se hace y bueno realmente hay que destacar que gracias al esfuerzo de ellos también porque ellos tienen otras instituciones a la cual también apoyan pero bueno el club Arenales realmente gracias al esfuerzo de todo sigue adelante ¿algo más? no dijo todo dijo todo si no me dejó dejó todo dijo todo ¿usted tiene alguna más? no comienza la temporada eso es lo importante vamos a estar primera semana de diciembre sería la pileta la pileta es primera semana de diciembre y enero sería la primera semana de enero sería la de Colonia bueno y desde ya que cualquier novedad se lo vamos a informar porque bueno vamos a hacer un cierre con todas las disciplinas deportivas en el Club Arenales ahora cuando termine el fútbol y estamos esperando que termine el fútbol que termine el hockey que termine todo las chicos de tenis también se van a Mar del Plata ahora así que bueno vamos a hacer un cierre los chicos de Radley que también este sábado van a participar de un un encuentro en Colón el padre que ya jugó el padre que ya jugó pero bueno la idea es hacer un cierre con los chicos con las inferiores de todo lo que representa el club antes del fin de año y después bueno vamos a esperar resultados porque no nos podemos adelantar no nos podemos adelantar pero tenemos que que es lo que yo hablaba ayer con el presidente estamos orgullosos de la gente que nos representa porque tenemos desde el fútbol de mayores en semifinales las chicas de hockey desde las mami en una buena posición en Sarmiento de Junín las inferiores las inferiores están bien posicionadas tanto de fútbol como de hockey o sea están todos representados con buenas buenas ubicaciones así que ojalá podamos más allá que destacamos la labor de cada uno de los técnicos de los profesores de todos los que representan al Club Arenales muchas gracias por todo creo que te informé ¿tiene límite el tema de inscripción a la colonia? límite de cupo digamos siempre tratamos de que sean entre 120 130 chicos que es la capacidad que nosotros manejamos porque como está orientada a la natación queremos que se trabaje cómodamente bien gracias por todo no, gracias a ustedes por estar siempre y bueno vamos a estar invitándolos ante cualquier novedad chau Gracias por ver el video.